Música Desde uno de los municipios con mayor arquitectura colonial en Honduras Estamos hablando del municipio de Ojojona, Francisco Morazán Una fuente hecha a base de pura artesanía local Pueblos que aún no pierden el toque colonial Este es el bello municipio de Ojojona A solo 32 kilómetros de Tegucigalpa hacia el lado sur Cuenta con una población, bueno este dato es del 2020 De 11.474 habitantes Este municipio fue fundado en el 1823 Así que aquí tiene bastante que resalta todavía su época colonial Bueno aquí les estamos mostrando lo que es la parroquia de Ojojona Que lleva por nombre San Juan Bautista Iglesia que fue fundada en el 1823 Siempre con su estructura colonial Algo que hace resaltar a este municipio Si vienes a Ojojona no puedes perderte una cabalgata a caballo Así que ahorita vamos a montar a caballo Vamos a hacer un recorrido por todo el pueblo A la carga Cuanto cuesta y cual es el recorrido Cuesta 50 lempiras Y usted puede dar la vuelta hasta donde me dijo Por el colegio Por el colegio Póngalo a marchar ahí ¿Qué tal se siente montar a caballo? No, lo que se aprende no se olvida Ah bueno, era montador en sus viejos tiempos Claro, claro Ah bueno Bueno y esto es lo que se puede venir a vivir aquí en Ojojona pues Un lugar espectacular con ambiente libre Ahí pueden ver como los pequeños de la casa se divierten Donde sienten la libertad pues que no se siente dentro de la ciudad Cosas atractivas que se pueden hacer en Ojojona Venir a hacer su carneada al aire libre con toda su familia Bienvenidos a Sabana Grande Bellísimo parque el de Sabana Grande Parque muy limpio con mucha vegetación Y con una vista espectacular hacia la iglesia católica Esta es la catedral de la iglesia católica Nuestra Señora del Rosario Esta es una réplica de la catedral San Miguel Arcángel de Tegucigalpa Fue fundada en el año de 1809 y fue reestructurada en el 1877 Manteniendo siempre su arquitectura colonial Y esta es la placita de la catedral Muy bonita con un adoquinado hermoso Tiene una pequeña fuente No más le hace falta agua pero está bonita Le da un buen toque aquí a la placita Muy hermoso Y en el muro del parque podemos ver el letrero que dice Yo amo Sabana Grande Un pueblo hermoso con un clima rico Bueno y así se le puede apreciar a la gente acá Descansando en el parque Pasando un rato a gusto Con un clima rico En medio de los jardines Bueno realmente que no se le puede pedir más a este pueblo hermoso Por lo general todos los parques solo es cemento y cemento Aquí si miro que dejaron buenas áreas en suelo Para sembrar las buenas plantas Eso es bonito Eso significa que le estamos apostando bastante a la naturaleza Así es la vista de los alrededores del municipio de Sabana Grande Con esas hermosas montañas verdes Por eso el clima tan agradable Aquí estamos prácticamente en el centro de Sabana Grande Y como pueden ver todas las calles son empedradas Sabana Grande es un municipio muy accesible para los capitalinos Está a tan solo 40 kilómetros de Tegucigalpa Carretera Salida al Sur Este municipio nos ofrece una gran variedad de atractivos Uno de ellos es su rico clima Su gastronomía Trabajos artesanales Una gran variedad de artesanía que podemos encontrar en este municipio Si quiere consumir la mejor rosquilla La mejor tustaca Venga hacia acá Si le va a tomar una buena taza de café Que sea con la mejor tustaca y rosquilla de Sabana Grande Así que Aquí se puede ver reflejada el arte en pintura Hoy nos hemos venido al bello municipio de Cantarrana Así que si te gusta el buen arte No dejes de venir aquí Estamos muy cerca de Tegucigalpa Así que te esperamos Miren amigos, miren esa imagen Miren esa belleza En cada esquina En cada esquina vas a encontrar un mural así Y solo en este municipio Solo en este municipio vas a encontrar Eso tan bello Esto es Cantarranas Un pueblo mágico en Honduras Por su arte y su belleza Por eso le llaman la ciudad de las selfies Aperto Gracias.